Música Un promedio de 15 mil migrantes arribarán a Michoacán durante esta temporada decembrina para visitar a sus familiares, proyectó el secretario del migrante Luis Carlos Chávez Santa Cruz Estimó que esta cifra aún es imprecisa hasta que se haga un corte de la visita de connacionales Todavía es pronto para tener nosotros una conclusión final de cuál ha sido la afluencia de los migrantes Sin embargo nos hace suponer que la afluencia de los migrantes será entre 13 y 15 mil visitantes en estas fiestas decembrinas, migrantes hablando Durante la celebración del Día Internacional del Migrante, Luis Carlos Chávez estimó que llegarán 4% más de paisanos respecto del año pasado La comparación del año pasado se incrementa, se incrementa para los números que nos fueron reportados Para ello, principalmente los municipios que más migrantes reciben son Ciudad Hidalgo, Oneo, Churincio, Citzio Indicó que la Secretaría del Migrante mantiene los programas de apoyo a los connacionales para quienes volvieron para quedarse, aunque no se sabe cuántos paisanos estarán en esa condición Los programas están abiertos y obviamente quien decida recurrir a ellos pues lo puede hacer por eso siempre ya también hay que dejarlo de manifiesto El funcionario invitó a la sociedad a recibir con buen ánimo a los paisanos ya que ellos desde su lugar de residencia aportan de diferentes formas a Michoacán Con información de Ramsés Segundo Informa, Quasar TV